Jaime Maussan presenta Mi historia de contacto Caso Camila Pinzón Mi nombre es Camila Pinzón y nací en Colombia en enero de 1991, aunque actualmente vivo en Alemania. Corrí el año de 1997, cuando por cuestiones del trabajo de mis padres me mudé con ellos a Aruca, un municipio del Llano Colombiano que limita con Venezuela. Teníamos una pequeña casa dentro del casco urbano donde las cortinas de mi habitación dejaban entrar las luces de la calle, dejándola iluminada casi por completo, lo cual me resultaba muy tranquilizante. Recuerdo que en ese año, durante una larga semana, se fue la luz en toda la ciudad y con mi padre, en plena oscuridad, nos sentábamos en el jardín a ver las estrellas entre las que se colaban luces que hacían movimientos extraños zig-zag o simplemente desaparecían. Todo era divertido, aunque al presenciarlo, sentía que mi estómago se revolvía y me aterraba a tener que entrar, regresar a dormir en medio del calor, la oscuridad y el canto de los animales nocturnos. De mi padre, recuerdo que todas las noches me acompañaba hasta que me quedaba dormida, y luego, cuando yo abría los ojos, él estaba en la cocina, tomando su café o leyendo sus libros. Él dormía muy poco, y esa fue nuestra rutina, mucho tiempo, hasta que llegó aquella noche, la noche en la que un gris entró a mi habitación. Cuando la luz regresó, después de pasada una semana, pensé que todo había vuelto a la normalidad, pues como antes, los ventiladores en la casa no dejaban escuchar a los animales que estaban afuera. La oscuridad en mi habitación se había ido, las luces de la calle volvían a pasar entre las cortinas de mi habitación, y eso me hacía sentir segura. Como de costumbre, mi padre me acompañaba un rato hasta quedarme dormida, pero esta vez, cuando abrí los ojos, esperando que él se hubiera ido a servir su café, frente a mi cama, se encontraba un ser gris de no más de un metro y veinte centímetros de estatura, el cual me miraba fijamente, con unos enormes ojos negros, moviendo lentamente su gigante cabeza y mostrando sus largos y delgados brazos. Lo único que pude lograr fue incorporarme y sentarme. Sin embargo, aunque quería gritar, llorar y salir corriendo, había una fuerza que provenía de este ser que me paralizó totalmente, haciendo que mi voluntad quedara reducida a nada. Yo no podía hablar, no podía gritar, no podía moverme y por tanto no podía avisar a mis padres sobre lo que me estaba ocurriendo. Solo podía sentir que el miedo recorría todo mi cuerpo. Hasta el día de hoy no tengo respuesta, pues no recuerdo cuánto tiempo pasó hasta que pude reaccionar y volver a mí misma. Bien podrían haber pasado segundos, minutos o quizás horas. Fue entonces cuando grité tanto como mi fuerza me lo permitió. Mi padre inmediatamente llegó desde la cocina con su café en la mano como de costumbre y yo, en medio de un llanto descontrolado, llena de pánico, le conté lo que había sucedido. Esa noche cambió mi vida para siempre. No volví a ver el cielo igual. No volví a sentir la vida igual. No volví a ver el mundo igual. Silenciosamente me dediqué a investigar más, a buscar respuestas, a conocer las historias de estos seres, de sus luces y sus señales que hasta hoy continúo viendo. Sin embargo, debo decir que cada vez que encuentro un indicio fuerte que me acerca más a conocer algo de la verdad que busco, me convierto internamente en aquella niña de seis años paralizada y vulnerable ante la magnitud de lo que hay detrás de nuestra existencia, de nuestra humanidad o la de estos seres que en lo personal creo que desafían nuestras básicas creencias. Mi historia de contacto Camila Pinzón Colombia 1997 1997 es Gracias.